Música Quisiera yo saber quien hace el vino A hacer lo que se tome todo el que haga Porque por eso vivo como vivo A ver si ya sin vino La olvida y me la paga Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengo no me tardo Y todavía la espero Mañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches me las paso ahí encerrado Mirando aquel retrato Rodeado de botellas Jamás 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 Podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho Muy clavada Por eso le suplico Al que hace el vino Que más de otra botella De vino envenenada Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches me las paso ahí encerrado Mirando aquel retrato Rodeado de botellas Rodeado de botellas Quisiera Dios saber Quien hace el vino